Hola familia, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta oportunidad les voy a comentar un story time que me sucedió hace poquito con mi niño. Me metí un susto de mi vida porque mi hijo se me iba, queridos amigos. Mi hijo de la noche a la mañana sentía que me arrebataba y que ya no iba a estar conmigo. Fueron unos momentos, unos minutos, unas horas de desesperación al ver que mi niño se ponía en ese estado. A veces en la vida, queridos amigos, nos pasan cosas inesperadas. Sin nosotros estar preparados andamos desprevenidos porque vivimos el día a día. Como toda mamá, somos personas, no somos Dios, no somos... Por más que nosotros hagamos las cosas bien, pues algo pasa en el trayecto. Era las 8 y 40 ya de la mañana, como todos los días. Mi niño siempre se levanta muy activo, jugando, alegre, feliz, después de haber descansado toda la noche. En ese día, mi niño se levanta como malhumorado, pidiendo agua. Le di un sorbo de agua, pero yo me levanté, me fui al baño a arreglarme y él venía por mi tras llorando porque ya se sentía mal. Él no habla muy bien como un adulto, simplemente hace como señas y cosas así. Pues una mamá sabe en qué momento cuando su niño está en peligro. La cosa es que él quería dormir, me dejalaba, me decía, vamos mamá a dormir. Pero él no me decía que se sentía mal, obviamente. Pero como toda mamá, yo le miraba a mi niño que estaba medio raro porque él no es así. Entonces, me fui a la cama con él. Se acostó conmigo en la cama. Se durmió como 10, 15 minutos que le dejé. Pero en ese momento yo dije, mi niño no puede seguir durmiendo. Acaba de dormir toda la noche. ¿Por qué quiere seguir durmiendo? No tenía fuerzas. Se sentía muy mal, se sentía decaído. Entonces, le levanto, le digo, hijito, hijito. Y ahí nomás veo que su cabecita estaba súper caliente y andaba sudando. Entonces, yo ya me estaba empezando a desesperar. Le he quitado la pijama que tiene, pues aquí hace frío. Y yo digo, ¿por qué estás sudando? Bajé el calentón, pero no, está haciendo frío. Algo tiene mi hijo. Y ahí yo me empezaba a desesperar. Entonces, en ese momento le saqué la pijama que es abrigador. Le puse un polito ligero. Y mi niño no quería sentarse. En ese momento ya yo desesperada porque él ya se estaba haciendo blanco, su pielcito, todo así. Entonces, le llamé a una amiga, le dije que por favor llame a los paramédicos que justamente antes de eso me decían cualquier cosa, cualquier emergencia que tú tengas en el trayecto, llama al 911 sin antes llamar a tu esposo, a tu familia, a quien sea. Primero, llama al 911 para que ellos vengan. Pero yo no quería perder de la mirada a mi niño. Yo quería estar con mi niño ahí, por favor. Y estaba orando, pidiendo a Dios porque él pone nuestros deseos, nuestros anhelos en el corazón, el querer y el hacer. Y en ese momento le dije ahí, mi amiga, gracias a Dios, llamó. Y yo andaba pidiendo a Dios, diciendo, padre, antes que mi hijo es tu hijo, señor, no te lo puedes llevar en este momento. Si tú me enviaste para que mi niño venga a este mundo, es por un propósito que tú tienes en la vida con él. Y yo seguí orando como madre, todo ahí, llorando porque yo estaba ya desesperada. No tenía más a quien recurrir, pero gracias a Dios, enviados como ángeles, llegaron esos paramédicos para poder velar por mi niño. Yo me quedé anonadada cuando venían tremendos gigantes, porque yo soy chiquita, obviamente, ahora ya lo cuento así. Son hombres gigantes, como yo pensé que iban a venir dos, tres, no, vinieron como siete, ocho personas. Ya ni he contado, solo vi que mi departamento estaba lleno de tremendos hombres ahí, inmensos. Vinieron a agarrar a mi hijo, estaba ahí echadito, le dijeron, y en Daniel, Daniel. Le levantaban, le sentaban, pero él se sentaba y luego se volvía a desmayar. Y ustedes saben, amigos, que esas personas vienen preparadas para todo. Entonces, uno le venía a agarrar el pechito, si está bien, del corazón, el otro el pulso. Le ponían esto y preguntaban. Y yo, como ellos hablan en inglés, yo no podía comunicarme con ellos. Mi esposo le dije, toma el celular y habla con ellos. Explícale cómo sucedió las cosas y esto que el otro. Pero todos le revisaban la presión, todo, todo. Y mi niño estaba bien. Preguntaban si estaba con diarrea, si estaba con vómitos anteriormente y todo eso. No había pasado nada. Mi niño estaba bien, aparentemente. Todo bien. Entonces, ellos no se imaginaban que era tan bien. Entonces, dijeron, ¿sabes qué, señora? Aliste se pone su abrigo al bebé y nos vamos en la ambulancia y les vamos a llevar a un hospital de emergencia. Y en el trayecto ya mi esposo estaba viniendo. Nosotros estábamos en la ambulancia con mi hijo. Me tuve que salir así en pijama. Solamente me puse el abrigo. Pero en ese momento ni siquiera hay nada ni para arreglarse ni nada. Uno quiere que su hijo, pues, ya sea atendido lo más pronto posible. Y como ellos están los paramédicos preparados, gracias a Dios, en la ambulancia tenían lo necesario. Hasta llegar al hospital ya le iban inyectando por las venas lo que es el azúcar. Porque se dieron cuenta ahí con esos piquetazos que tienen. Hay un aparato que recién yo también sabía de eso. He comprado a raíz de eso porque nos dijeron ahí que es bueno tener en casa. O sea, por caso de emergencia para saber. Porque yo en la vida voy a imaginarme que un niño se va a desvanecer por el azúcar. Oh my God. O sea, por el azúcar, señores. Por el azúcar, amigos. Entonces yo no sabía realmente lo que estaba pasando. Entonces en ese momento le pincharon aquí el dedito. Le sacaron la sangre y vieron ahí que tenía 40 de azúcar. En ese momento actuaron y le pusieron acá en las venas. Era la primera vez que mi niño pasaba por esto. Ya que él ha sido un niño sano y casi ni siquiera gripe le da nada. O sea, no se me enferma. Entonces para mí era desesperante ver una madre que vea a su niño así. O sea, a mí nomás que me pongan esa cosa. O sea, uno se sufre. Y yo al ver que mi hijito ya le van a poner eso de verdad para ver este, para ponerle un líquido para que le puedan reanimar. Y dijeron que cuando eso iba a hacer efecto, el niño iba a volver más así como en sí, como va a estar más en pilas. Se va a mover, va a querer jugar o va a querer sacarse. Porque estaba todo ahí este desvanecido. Entonces en el trayecto, queridos amigos, para llegar al hospital habrá sido como 10 minutos, 8 minutos. Que con la ambulancia y el camión nos fuimos. Y ellos solamente estaban haciendo lo necesario para que mi hijo llegue en buen estado. Entonces ahí bajamos toda desesperada. ¿Y qué ha pasado? Y como dicen, queridos amigos, todo así pasó en un abrir y cerrar de ojo. Para que al final me salgan que era el azúcar. Mi hijo le sacaron análisis de sangre, le sacaron análisis de orina al pobrecito. Imaginen que le meten el catete. Yo no sé cómo se llame la cosa que le ponen ahí donde. Ay, no sé. Yo mirando todo lo que le hacían a mi hijo, yo sufría. Pero según ellos, pues no tienen que sacar todos los análisis para que vean qué ha pasado con el niño. Y qué ha sucedido con el niño. Pero yo, para mí, como madre, yo le miraba que le estaban torturando a mi niño. Porque cada media hora se iban a pincharle el azúcar para ver que estaba subiendo. Y mi hijo estaba sin comer, sin desayunar, hasta el mediodía, queridos amigos. Hasta que le terminen a hacer todos sus análisis. Para que al final me digan que solamente ha tenido una deshidratación. Ahora, es como mi niño, como si no consumiera azúcar, como si no consumiera nada de eso. Bueno, queridos amigos, yo no quiero alargar este video tan largo. Pero lo que pasa, a veces como madre, en esos momentos dice, pero si yo he estado haciendo bien. Uno saca y se pone a pensar tantas cosas. ¿En qué momento ha podido pasar esto? ¿En qué momento nos hemos descuidado del niño? Pero no era así. El papá se preguntaba qué ha pasado, qué ha comido. De repente algo. O sea, nada. O sea, nosotros no tenemos alcanza del niño. Nada. Son pastillas, cosas así, que a veces te puede hacer daño. No, o sea, en esta casa ni siquiera hay pastillas. Porque no es como en Perú, que tú puedes comprar cualquier cosa. Que todos te venden con receta médica. Y no tenemos nada de eso para que el niño pueda tomar algo y se ha dopado, ¿no? No, nada de eso. Entonces, de verdad, ha sido unos momentos y unas horas de verdad que muy, muy, muy. Y ustedes saben, queridos amigos, que en este país uno hay que estar siempre con los chequeos. Porque si no, que te dicen mal a madre, que te dicen mal a esto y todo esto. Amigos, familiares, X personas por ahí venían contra mí. Que seguramente tú eres una exagerada, no le estás dando dulce a tus hijos. Que no, sí, sí, amigos, vamos a hablar un poquito de este tema. Esto ya va a salir en la segunda parte, me imagino. Pero quiero decir algo y quiero aclarar algo. Como mamás, nosotros sabemos hasta qué punto llegar. Yo sé que cada madre cría a su hijo a su manera, cría a su hijo como quiere, porque es su hijo. Entonces, a mi parecer, yo siempre decía, el día que yo tenga a mi hijo, no le voy a dar golosinas, no le voy a dar cosas que no le nutra a mi hijo. Obviamente, ahora muchas madres tal vez me tildarán, ay, qué exagerada, qué loca, qué dramática, me importa un bledo. Es mi hijo. Y cada uno quiere el bienestar para sus niños. Y ya él, si más allá él crece más cuando se hace adulto y quiere comer cosas que no le va a nutrir, ya va a ser bajo su responsabilidad. Pero mientras que él está en mi poder y mientras que él está chiquito, yo tengo que velar por él. Ya cuando sea él grande, pues ya él verá por su salud. Si él se quiere enfermar, si él quiere comer esas cosas, pues ya va a ser de él. Pero mientras está chiquito, pues, queridos amigos, yo pensaba y yo pienso así, que yo a mi niño le tengo que alimentar con cosas que valgan la pena. Porque, decía, yo no le voy a dar cero gaseosas, cero golosinas, cero dulces, porque eso no le nutre. Así es, queridos amigos. Entonces, a raíz de esto que me venían diciendo y todo lo demás, de que por qué yo no le doy azúcar, ya ves, por eso tu hijo está así, ya ves, eres una exagerada. Entonces, yo dije, yo no quiero estar más con eso. Creo que nosotros, como madres, siempre leemos. Yo siempre leo y no leo de cualquier página. Siempre viendo de las personas que son, pues, profesionales, que ponen ahí, ¿no? Cosas, este, confiables. Salir de alguna duda de qué estamos haciendo mal sin exageraciones. Creo que todos en exceso es malo. Entonces, esto era la lucha. Como yo no soy doctora, como yo no soy médica, yo no puedo certificar nada. Claro, a mí la Ruth, pues, que habla por sí, que cría a su hijo así, pues, no, no tiene caso, ¿no? Todo el mundo me puede juzgar o todo el mundo puede decir. Pero, cuando es una persona profesional que tiene un título de médico y cuando les dice sí, en exceso la azúcar, ahí a ellos sí les hacen caso. Pero a uno que tiene conocimiento y que lea al respecto, no, pues, ella no es una bruta. O sabes que ella no, o sea, así es, lamentablemente, tristemente es así. A veces, como uno no tiene esa carrera y no sabe de mi medicina, simplemente porque leen el Google, muchos dicen que el Google no es, este, confiable. Obviamente, hay páginas que sí no hay, pero uno tiene que leer y investigar. O sea, no solamente leer de una, de, no solamente leer a una persona, sino varios. Tú tienes que leer, hacer una investigación. Tampoco vas a agarrar el primer Google que metes ahí y vas a leer eso, va a ser correcto. No, todo es una investigación que uno hace. Entonces, yo dije, yo le tengo que llevar al pediatra a mi hijo. Yo no puedo estar así y quiero seguir viendo más opciones de qué cosas ha pasado. Y voy a preguntar al doctor, ¿cómo es esto de la alimentación? Yo le dije, yo le doy a mi hijo su desayuno, su media mañana, su almuerzo, su media tarde, su cena y todo eso. Creo que eso es de un niño normal, porciones que va comiendo. Tú no le puedes dar solamente desayuno, almuerzo, cena. No, él tiene que estar teniendo sus entrecomidas, pero para eso tiene que ser saludable. Siempre los pediatras, en todo el mundo he escuchado que los niños tienen que comer. Desde chiquito decían, la pediatra yo le llevé todos los meses y yo le preguntaba, ¿qué es lo que tiene que comer el niño? Tiene que comer frutas, verduras, papillas. Desde los seis meses yo le daba a mi hijo así. Y era su alimentación muy balanceada. Nunca me dijo la pediatra que yo le tengo que dar chocolate. Nunca me dijo una pediatra que yo le tengo que dar chupetín. Nunca me dijo una pediatra que yo le tengo que dar esos snacks, galletas dulces, chocolates. Nunca me dijo eso que yo le tengo que dar a mi hijo. Entonces, ¿por qué ahora? Porque según la mayoría dice que le ha bajado el azúcar porque mi hijo no tiene azúcar. No, imagínense, le hicieron todo lo contrario. Así es, queridos amigos. Entonces, tuvimos que ir hoy día, miércoles 6 de enero, al chequeo con la pediatra. Gracias a Dios, le llevamos 9 de la mañana. Yo estaba pidiendo que sea una persona que haya ahí traductores porque yo quería preguntar todos. Total, al final me dicen que no está el traductor, que el profesor no tiene. La traductor viene tarde. Y yo estaba allá que me enfurecía, ella con mi esposa diciendo, por favor, yo quiero un traductor porque si no de nada sirve acá porque yo es lo que quiero hablar con el médico. Quiero hacer mis preguntas como toda mamá aquí. Entonces, él me dijo que, por favor, que él me iba a traducir y que sí lo iba a hacer correcto y la, 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 la. Y ya me empecé a apaciguar y ahí me empezó a traducir él como debería de ser. Entonces, mi esposo estuvo al pie del cañón. Ahí, por favor, todo, todo, dime. Obviamente, yo entiendo lo que la doctora habla en inglés y todo, ¿ya? Solamente el poder hablar y decir, pues, lo tenía que hacer mi esposo. Entonces, ahí venía la cosa. Empezó, empezamos a contarle cómo ha sucedido esto. Le llevé todo el documento que ahí el doctor me había dicho que ha sido correcta la pasión y lo que mi niño se había desvanecido y todo eso. Entonces, ella seguía hablando. No podía entender también qué había pasado. Pero yo le dije ahí, quiero preguntar algo. Entonces, mi esposo le empezó a decir, ¿cómo son las rutinas de un niño? Usted es la pediatra, está la experimentada acá en niños. Por favor, dime en qué estoy haciendo mal. Yo le doy su desayuno, así como les dije. Me podrías decir que yo le tengo que dar dulce. Es normal, es bueno darle a un niño chocolates, golosinas, snacks, jugos, pizza, todas esas cosas a un niño. Me dijo que no. Entonces, yo dije ahí, por fin, por fin, no soy la rut dramática, la rut loca, la rut esta. Los pediatras saben, todo en exceso es malo. Los dulces, los azúcares, yo le he estado dando a mi hijo en las frutas, que son la banana. La banana es súper dulce, queridos amigos. La manzana, la mandarina, fresa, el blueberry y todas esas frutas tienen azúcares naturales. Si tú quieres darle a tu hijo el azúcar que es químico, allá cada familia, allá cada padre, allá cada madre. Eso es su manera, su forma de criar y la respeto. Pero en mi caso, yo decía, porque todos me estaban atacando, me decían, Ay, eso te pasa por no darle un chilecito que una vez al año no hace daño. La frase típica de una vez al año no hace daño, todos los días le dan, queridos amigos. Yo estaba hasta aquí que me tenía. Por eso, por eso ahora con ganas puedo decir que sí, una profesional me avala que yo estoy dando y estoy dando todo lo mejor de mí como madre. No soy la perfecta, ni la superhéroe, ni la supermamá, nada de eso, queridos amigos. Soy como una madre común y corriente, pero cada quien tiene su forma de criar. Entonces, una que le da golosina no me puede venir a mí a decir, ¿sabes qué? Eres muy esta, ¿por qué no esto, no? Ni yo no tengo por qué meterme en la vida de esa mamá que le gusta dar chicles, caramelos, chupetines y todo eso. Es su hijo, pobrecito, ¿sí? Digo en mi corazón, pero es su hijo, yo no tengo por qué meterme. Entonces, yo quiero que me respeten también, así como yo respeto la vida de ellos, que no se metan. Otra cosa que yo estaría tentando con la vida de mi hijo, que soy una mala madre, que no le doy de comer, que no le doy esto, que no le doy cosas a lo da. Ahí sí ven a atacarme con ganas y pues yo asumo mi responsabilidad. Pero uno pone todo de sí y quien nos da la sabiduría, quien nos da todo eso es Dios, queridos amigos. Dios es el que pone el querer y el hacer porque nosotros tenemos que cuidar la alimentación de nuestros niños. Bueno, yo no soy pediatra para ir y dar clases de esto, queridos amigos. Así que, gracias a Dios, he preguntado todo lo que tenía que hacer a la pediatra. Vamos a seguir el proceso de mi niño, voy a seguir viendo otros médicos por ahí. Respecto del habla, me dijeron que sí, a su edad ya debería de estar hablando más palabras. Nos dijeron que vamos a llamar a un número para que vayan y empiecen a hacer, porque aquí en este país lo ven todo terapia. Pero bueno, en esa parte no estoy de acuerdo, pero como dicen, vamos a hacer ese proceso nada más. Y ya más adelante vamos a ver qué pasa. Bueno, queridos amigos, esto ha sido mi historia, estos han sido los momentos desesperantes que he vivido. Como dice, uno nunca deja de aprender como mamá con nuestros hijos. Así que para adelante, amitas, hacemos lo que podemos. Como decimos, solo Dios tiene nuestra vida. Seguimos confiando en Él y gracias a Él estamos de pie. Nos estamos viendo en un próximo video, queridos amigos. Acá mi hijito anda con el ruido, de verdad, discúlpenme. Yo no puedo irme a otro lado, no puedo irme a otro planeta, no puedo irme a otro lugar. Porque soy una mamá y tengo un niño de dos años, como verán, y ahorita está con el juego por ahí. Besos y bendiciones. También quería agradecer a todos mis amigos que han estado al tanto de lo que ha pasado con mi niño en ese entonces. Agradecerle por sus oraciones, por el gesto lindo, que han estado preocupados por mi Daniel, por el Dani, mi Dani Bello. Gracias a mis amigos, de verdad, de todo corazón, que han estado orando en esos momentos por mi niño Daniel. De verdad, mil bendiciones y agradece de todo corazón.